Lo que estamos haciendo ahorita con el Código de Familia es que sea, vaya, no tan lento, pero que sea más seguro, que haya más seguimiento, que haya más investigación a quien se le está dando. La mayoría de las parejas interesadas en adoptar prefieren un bebé, pero existen niños y hasta adolescentes que ya son candidatos a pertenecer a una nueva familia.